buenas pero muy buenas noches a todos ustedes mis amigos nuevamente saludándolos como cada jueves como cada domingo su amigo hugo suárez aquí desde las instalaciones de tianguis de autos y camionetas hugo para llevarles bueno ya como es costumbre hoy jueves a las 8 de la noche arrancamos con este programón la carcanchita versión facebook y unos momentitos más versión youtube también aquí comenzamos mis amigos saluditos a todos los que ya están conectando y aquí arrancamos pues aquí arrancamos les voy a hacer un les voy a hacer un tour por todo los carros que tenemos el día de hoy dice hola mi buen hugo luis milán manuel sánchez saludos desde cali saludos para todos gracias a toda la gente que ya se empieza a conectar y tenemos ahora pues varios carros nuevos que salieron les agradezco de antemano a todos por seguir las transmisiones que les parece si damos arranque con algo pues de lo que ustedes ya conocen ahorita les voy a sacar algo de lo que ustedes no conocen dice buenas tardes señor hugo aquí mirando su programa ponciano don ponciano saludos a usted y a su esposa qué les parece este camionetón f-150 modelo 2011 en color blanco seis cilindros automática aire acondicionado vidrios manuales las llantas semi nueve citas en mi nueva las cuatro llantas dice williams fernando no dan fiado una camioneta no tenemos financiamiento únicamente tenemos apartado a dos meses a dos meses el apartado y entrega a domicilio este es un f-150 seis cilindros transmisión automática aire acondicionado bien bonita caja cortita nacional del país ella es una f-150 compartan el vídeo porque ya casi llegamos a los 5 a los 25 mil ya pasamos los 22 mil suscriptores nos faltan ya tres mil menos de tres mil así es que compartan el vídeo por favor a la gente que ya se está conectando compartanlo para que llegue a más gentes y aparte bueno eso es un favorzote que me hacen compartiéndolo y yo como se los voy a pagar con una rifa de cinco mil pesos o un sonido completamente gratis la rifa esta camioneta llévatela de hoy al jueves perdón al domingo por solo 189 mil pesos 181 mil pesos for lo volariat modelo 2010 en color blanco con color arena está preciosísima también está bien siendo de las más equipadas lo volariat modelo 2010 con sus cuatro llantas también en semi nuevas factura original único dueño rines 20 pulgadas de agencia estribos de agencia direccionales en el espejo y aquí en méxico aquí se llama el lobo y es la versión la realidad dice por acá tendrás camionetas rb laur milán no tengo ahorita fíjate que nos ha hecho falta ese tipo de vehículos ahorita les voy a sacar todo lo que tenemos esta viene con imitación madera esta preciosa impecable jaladeras cromadas vidrios eléctricos seguros eléctricos vamos a ver lo que viene siendo el tablero impresionante impresionante el trato de esta lobo la haría transmisión automática 4x4 nacional del país factura original factura original pantalla esta viene con todos los comandos en el volante está preciosa esta camioneta gps sillones o sillones traseros le voy a dar lectura a los mensajes que pueda si es que no se me sientan no es que no vea los mensajes la verdad son muchos voy a alcanzar a los que pueda ahí está esta camionetona que mapeojos bien bonita vamos a cerrarle las puertas a esta lobo la haría en 4x4 alguna tacoma o humer no tengo de momento ni tacoma ni humer esta viene siendo una lobo nacional viene con sensores de reversa 20 por ella estamos ubicados en carretera jiquil panzaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán y esta te la llevas en 265 mil pesos de hoy al domingo de hoy al domingo llévese hoy para que aproveche también este señor camionetón tactical ram ram 1500 ram 1500 esta viene 6 cilindros automática 4x4 en el rodado semi nuevecito el rodado los rines son nuevos las llantas son semi nuevas en 4x4 que les parece este señor camionetón entrega a domicilio entrega a domicilio y sistema de apartado a dos meses el sistema de apartado a dos meses y la entrega a domicilio únicamente pagas los gastos que se hacen del camión o de la camioneta que te lleva el vehículo ya sea gasolina sea gas según el vehículo en el que se te mande sea diésel y se le pagan mil pesos al chofer para que vaya y te lleve tu vehículo eso es lo único que pagas si hay que pagar alguna caseta eso es lo que se te cobra el envío es completamente sin costo únicamente pagan los gastos los viáticos que se generan en ir a llevar su vehículo y nos vamos con el interior de este camionetón camionetón 6 cilindros RAND modelo 2014 esta es para placas del Estado de México únicamente placas del Estado de México únicamente esta camioneta tiene factura de hacienda y esta únicamente se plaquea en el Estado de México se las entregamos a su nombre esta promoción aplica únicamente por ser para placas del Estado de México únicamente registrada en Repube completamente pero es únicamente para el Estado de México y te la vas a llevar así esta es única esta no no aplica en cambios de los que ya tienen apartados es únicamente para nuevo ingreso en solamente 195 mil pesos 195 mil pesos es únicamente para nuevo ingreso esta es una promoción únicamente en venta no es para cambiar no es para hacer cambios de las que ya estén apartadas únicamente es de hoy al jueves 195 mil pesos pero les vuelvo a repetir únicamente es para placas del Estado de México esta es únicamente para que circule con placas del Estado de México pónganse de acuerdo en los teléfonos que voy a mencionar y les explicamos bien por qué es únicamente para el Estado de México que les parece también mi amigo llévese esta Honda Acura Acura RDX les digo Honda porque es de la familia Honda la gente que ya las conoce la gente que no las conoce déjenme decirle que es de la familia Honda esto es una Acura RDX dice por acá buenas tardes señor Hugo saludos desde Iztapalapa la Cheyenne gris cuánto cuesta saludos fíjate que la Cheyenne ahorita te la muestro a nuestro amigo José Carlos Castillo ahorita te la muestro fíjate que esta camioneta es una Acura RDX viene en cuatro cilindros con turbo también es una promoción de hoy al jueves únicamente de hoy al domingo perdón de hoy al domingo te vas a llevar este camionetón turbo cuatro cilindros las cuatro llantas seminuevas déjenme les muestro las llantas a ver si se las puedo mostrar las cuatro llantas seminuevas viene en piel está preciosa esta camioneta Acura RDX ahorita les muestro el interior por el lado del chofer porque creo que se cerró se cerró de este lado y ahí está la Acura RDX modelo 2007 Acura toda su pintura impecable toda su pintura está en buen estado déjenme les muestro todo el interior compartan el video porque ya casi llegamos a los 25 mil ya quiero estar rifando los 5 mil pesos o el sonido ustedes van a elegir ya cuando estemos llegando vamos a hacer una encuesta y ustedes van a elegir qué es lo que quieren que les rige gratis con la lotería nacional va a ser con la lotería nacional les voy a hacer llegar su boleto virtual a todo el mundo esta Acura RDX llévatela de hoy al domingo 139 mil pesos esta es una promoción únicamente también para nuevo ingreso 139 mil pesos y déjenme les muestro también esta otra camioneta Chevrolet Trailblazer tres filas de sillones color blanco toda su pintura impecable esta viene siendo nacional del país en color blanco interiores en tela factura original de estas camionetas poco se ven así en tres filas de sillones Trailblazer marca Chevrolet alguna GMC en venta disculpe Max Force no tengo ni una GMC en venta y no tengo de momento ninguna les voy a mostrar tratar de sacar lo que más pueda aquí está esta con sus sillones originales de agencia está el sillón de amaro atrás tres personas tres personas en medio visítenos carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de Michoacán tenemos entrega a domicilio ya lo sabe ayer entregamos tres vehículos antier otro y ahora entregamos otras dos ya no tardamos en subir los videos ve que bonita está esta camioneta Trailblazer 2003 llévatela de hoy al domingo en solamente 78 mil pesos 78 mil pesos las cuatro llantas en buen estado déjenme ver si se alcanzan a ver las llantas déjenme les muestro lo que viene siendo los teléfonos cómo pueden apartarlas todo Trailblazer 78 mil pesos vámonos con el teléfono de oficina usted puede marcar de lunes a viernes al 353 53 3 16 16 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche el sábado de 9 a 3 de la tarde el domingo de 10 a 3 de la tarde esos son los horarios de oficina de tianguis de autos y camionetas y es a la hora que se contesta en el teléfono de oficina y también nos puedes mandar mensaje o whatsapp al 353 109 98 37 este es para videos personalizados mensajes en whatsapp y messenger 353 109 98 37 para depósitos de apartado y ventas tú puedes depositar nacionalmente en aquí en méxico en todo méxico 0263 58 69 56 a nombre de sara berrospe en banorte de todo el mundo también de eeuu 07 25 12 0 0 26 35 86 95 67 con todas estas claves les van a pedir todas estas claves para hacer un depósito de eeuu o de otro país y nos vamos pues a continuación me despedían del h&n déjame te digo esta camioneta tiene un baño de pintura la verdad muy corriente muy corriente tiene un bañito de pintura la camioneta pero se lo echaron muy feo no he tenido tiempo yo de echarle un bañito de pintura como se lo merece la camioneta porque está bien buena mecánicamente están las llantas no sé si ustedes alcancen a ver la pintura el pintor que se la echó yo creo que se andaba enseñando y si me está viendo pues que me disculpe el amigo la verdad la camioneta tiene un baño de pintura pero muy mal echado ocupa un baño de pintura de calidad y ella es una H&N nacional aquí del país modelo 2000 observen los interiores esos si están en buen estado ahí está el tablero de hoy al domingo 65 mil pesos 65 mil pesos dice por acá Luis Alberto López Noria Noria saludos Hugo desde Hualupita Santiago Santiago Tenquistengo Estado de México ahí me disculpas amigo es que disculpas porque no no le alcanzo a leer bien ese letrero no ahí está este camionetón Ford Ranger modelo 98 las cuatro llantas en buen estado les voy a mostrar las llantas de atrás Michelin en color blanco toda su pintura tiene un baño la camioneta para que lo sepan tiene un baño completamente pero bien echadito esta si tiene su pintura bonita blanca las llantas delanteras y esta es una Ford Ranger modelo 98 seis cilindros automática caja cortita motor 3.0 faros de penetración en color azul y esta Ranger llévatela de hoy al domingo en solamente 75 mil pesos 75 mil pesos estuve viendo tus videos hace 7 años dabas la gasolina y la comida bueno pues es que cambian cambian los sistemas amigos si la dábamos este camionetón llévatelo este es una Honda Richland modelo 2012 en color negro 4x4 Honda versión Sport un camionetón un camionetón factura original único dueño único dueño viene con rines de aluminio de agencia quema cocos verdaderamente es un señor trocón un camionetón dice saludos de lugo de mi si me interesa un aforo chevre de doble cabina bueno pues ahí está la que vistes ahí está este camionetón Honda Richland dice Pedro Martínez buenas noches señor Hugo aquí esperando su programa muy bueno y carros y camionetas gracias recuerden compártanle por favor compártanle compártanle porque ya estamos llegando a los 25 mil suscriptores Honda Richland 4x4 impresionante el trato de esta camionetona fíjense les muestro el costado del chofer toda su pintura es original toda su pintura original 2012 el interior está como nuevecito como nuevecito este camionetón se ven lo que viene siendo los sillones que bonitos si ven que falla poquito es el internet y son programas en vivo para que si ven que falla poquitito el internet tengan poquita calmita que está ya se atrabó poquitito si sigue grabando pero se ve un poco borroso si es que ahí se controló vamos con los interiores delanteros 4x4 bien tratadita bien bonita llévatela de hoy al domingo 269 mil pesos 269 mil pesos y nos vamos a ir con algo de lo que llegó de lo que llegó déjenme les muestro de una vez esta Ramona esta Ramona está bellísima también bellísima transmisión estándar 8 cilindros motor Magnum 4.7 llantas de taquete las dos llantas de adelante seminuevas y las dos de atrás si están gastadas ya pero se las vamos a poner nuevas para que se dejen venir por ella ya sabe a donde aquí a su casa aquí es su casa aquí ustedes mandan espero que en casa también mis amigos aquí ustedes mandan esta es una Ram modelo 2007 en color blanco transmisión estándar 4x4 estas camionetas déjenme mencionarles es algo difícil de encontrar estándar y 4x4 es un poco difícil de encontrar aquí tenemos una y es completamente nacional del país 97.630 kilómetros a ver si alcanzan a ver ahí el kilometraje la palanca de velocidades y lo que es la 4x4 estéreo original de agencia aire acondicionado vidrios manuales los vestiduras como nuevecitas como nuevecitas chulada chulada que está esta camioneta Ram y te la vas a llevar de hoy al domingo 145 mil pesos 145 mil pesos no te pierdas también nuestra transmisión domingo 11 y media de la mañana 11 y media de la mañana vámonos con este Ford Mustango Mustango modelo 2011 6 cilindros automático perdón transmisión estándar 6 cilindros estándar ahí me dispensan es que la verdad no traigo ningún papel para describir los vehículos todo viene de la cabeza modelos precios todo viene así así como ustedes lo están escuchando por eso a veces hay equivocaciones y en este carrazo viene con pedimento título para placas en todo el país para placas nacionales en todo el país este es verdaderamente un carrazo un carrazo con placas del estado de México pero este es para placas en todo el país lo puedes plaquear en todo el país observa en el trato que tiene este carrazo el tablero está precioso la palanca de velocidad es estándar los sillones como nuevos los de atrás también como nuevos 190 mil pesos 190 mil pesos apártalo a dos meses sin intereses con nuestra cuenta que acabas de ver de Banorte la vamos a volver a sacar en unos momentos más compartan el video por favor mis amigos compartan el video se los agradezco infinitamente dice Guillermo Gómez saludos señor Hugo espero suba el video a YouTube hoy mismo claro que sí con todo gusto qué les parece también este camionetón camionetón Nissan rogué me cansé de rogarle con una rogué una rogué modelo 2008 nacional también del país nacional del país para placas en todo el país también este señor camionetón señor camionetón cuatro cilindros automática ahí la venimos lijando ya no aquí está sin brillo porque venimos lijándola para darle su pulida para que quede bien brillosota bien bonita como un pingüino recién salidito del agua este camionetón Nissan rogué 2008 viene con sus racas para el equipaje voy a mostrar el interior delantero véngase por ella nos está esperando con los brazos abiertos este camionetón controles al volante transmisión automática estéreo precioso también original y te la llevas esta camioneta de hoy al domingo 125 mil pesos apártala a dos meses ya les vuelvo a repetir a dos meses vámonos con esta Ford Explorer también les voy a mostrar algo de lo que llegó nuevo Ford Explorer esta tiene toda su pintura original toda su pintura original modelo 2006 seis cilindros tres filas de sillones tres filas de sillones trae un detallito en la de pintura en la tapa trasera ahorita a ver si se los alcanza a sacar pero se entrega detallada de ese golpecillo no es golpecillo es algún recargón esta Explorer 2006 voy a mostrar las llantas semi nuevas toda su pintura original tiene el vidrio estrellado si lo alcanzan a ver se entrega con el vidrio nuevo me atreví a sacarla porque bueno para que la miraran los detalles que se le van a arreglar ya vieron el vidrio estrellado déjenme les muestro el detallito que trae la tapadera para que lo vean es este se entrega arreglado y el vidrio nuevo tres filas de sillones en piel y en seis cilindros también es algo un poco difícil de encontrar observen los interiores nuevecitos en piel en dos tonos el sillón de amero atrás compartan el video por favor se los pido por favor su amigo Hugo Suárez desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 para llevarles a cabo este programa La Carcanchita versión Facebook y en unos momentos más en YouTube ya que terminemos el programa observen los paneles de las puertas como nuevecita vidrios eléctricos espejos eléctricos seguros eléctricos jaladeras cromadas espejos eléctricos y está como nuevecita observen la palanca de velocidades que bonita el estéreo original en muy buen trato la camioneta 115 mil pesos apártala de hoy al domingo es tuya apártala 115 mil pesos de hoy al domingo está como nuevecita chula bien bonita saludos a nuestro amigo Jorge Olivo Jorge Olivo que ya nos compró esta camioneta también se las voy a mostrar de allá de Guadalajara Jalisco de la Perla Tapatía que les parece también esta camioneta Chevrolet Venture modelo 99 nacional del país factura original toda su pintura tiene un baño de pintura pero en su mismo tono original el color y tiene un baño de pintura pero de calidad de calidad bien bonita esta Chevrolet Venture nacional del país aquí de México está la parte trasera toda la pintura sin ningún detalle sin ningún detalle la pintura les voy a mostrar los interiores originales originales bien bonita sillones abatibles les muestro el interior delantero dice oye Hugo busco una Volkswagen Transporter soy de Zacapu no tengo no tengo dice por acá al Albert Cervantes no tengo Albert déjenme le cierro la puerta seguimos adelante 48 mil pesos de hoy al domingo apártala apártala dos meses bien bonita vámonos con otra Trailblazer Trailblazer 2003 color verde también es nacional del país factura original también tiene un baño de pintura completamente de calidad de calidad lo que no esté de calidad ya les dije como la Cheyenne no tiene un baño de calidad pero esta si tiene un baño completamente de calidad su color original su color original factura original esta es para cinco personas Trailblazer los vuelvo a repetir un baño de pintura pero de calidad todavía no está pulida la camioneta se entrega pulida está recién pintadita pero no está pulida la entregamos pulida ahí están los interiores originales no retapizados ahí están los interiores delanteros bien chula bien bonita vidrios eléctricos déjenme les digo una cosa los carros son usados y tienen detalles de uso le hace uno la lucha a los menos que se puedan pero para que no se lleven las sorpresas si ustedes compran un vehículo tienen detalles aunque los vean así de bonitos tienen detalles porque no los alcanzamos nosotros al cieno hay que ser honestos y francos les tratamos de dar pintura tapicerías motores pero quedan con detalles ahí está esta trailblazer 78 mil pesos de hoy al domingo 78 mil pesos de hoy al domingo llévate también a continuación dice por acá la ranger 4x4 Mario Valdominos claro que sí Mario ahí vamos para allá Antonio Sánchez Torres una doble cabina Nissan 2008 que precio fíjate Antonio que tengo pero es doble cabina pero es 4x4 2013 Nissan NP300 deja ver si la puedo sacar esta camioneta es una gran Cherokee modelo 2012 nacional del país versión Overland viene con espejos cromados motor 5.7 8 cilindros impresionante el trato de esta camioneta Overland 2012 factura original factura original todo sin problemas de papeleo sin problemas de papeleo esta es una Overland con sensores de reversa tirón y ella es una 4x4 Overland Jeep chula bien bonita que está esta camioneta dice me gusta una camioneta y 4x4 Francisco Francisco no alcancé a ver bien tu apellido como que está medio trabajosito de leer así es que observen lo que viene siendo el trato de esta camioneta vestiduras en color chedrón color mamey imitación madera jaladeras cromadas sillones impecable este camionetón con cantinera en medio quemacocos panorámico doble quemacocos vámonos con el interior también delantero observen el volante que bonito vamos a ir nuevamente ahorita con los teléfonos 69 mil kilómetros pantalla observen el interior todo impecable toda la camioneta está bellísima 4x4 palanca velocidades también muy bonita muy deportiva el volante también muy deportivo y te la vas a llevar en 285 mil pesos apártala dos meses sin intereses carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacá nos vamos nuevamente con el teléfono teléfono de oficina número de oficina observen los horarios 353 53 3 16 16 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche a estas horas se contestan de 9 de la mañana a 7 de la noche sábado de 9 a 3 de la tarde domingo de 10 a 3 de la tarde ese es en el 3 16 16 esos son los horarios que atendemos aquí también en piso y nos vamos con este otro teléfono los teléfonos que están autorizados para ventas para todo estas son líneas ya de nosotros 353 152 94 46 esa es la línea puedes tú pedir videos fotos whatsapp mensajes este es el teléfono el segundo teléfono nuestra cuenta de banco en Banorte a nombre de Sara Berros Perrera mi esposa 0263 58 69 56 usted puede hacer depósitos nacionales aquí y de Estados Unidos y otro país 07 25 12 00 26 35 86 95 67 y les van a pedir todo esto si van a hacer una una transferencia de otro país de Estado de México de perdón de Estados Unidos y todo el país de todo el mundo les van a pedir todo esto vámonos a continuación mis amigos con esta Jeep Liberty esta es una camioneta un poquito trabajoso de encontrar ya se las había mostrado es una Jeep renegado salieron únicamente en el 2003 en el 2003 salió esta esta versión viene y esta versión viene con este pintado de gris en la defensa viene con estas cantoneras con remachitos en la simulando que se fija de ahí está preciosa viene con esos rines de agencia la Jeep renegado está completamente original llantas seminuevas viene con esos estribos también de agencia como les vuelvo a decir está original viene también con esos faros de agencia y con estas racas originales así viene completamente la Jeep renegado solamente salió en el 2003 este modelo y aquí tenemos una déjenme les muestro esta la que viene siendo el porta llantas la funda si está un poco dañada la entregamos nueva el porta fundas lo entregamos nuevo se ve en el costado toda su pintura es original las cuatro llantas observenlas seminuevas y esta viene lo que viene siendo esta versión viene con piel y tela tela de calidad y piel de calidad 98 mil pesos 98 mil pesos de hoy al domingo esta versión es un poco más cara que las normales es una edición especial 98 mil pesos y nos vamos a ir nuevamente con algún vehículo que no hayamos mostrado déjenme les muestro bueno les voy a les voy a decir el precio esta es una Ques modelo 2007 95 mil pesos esta camioneta esta camioneta también déjenme les digo esta es únicamente para placas del estado de mexico esta trae también factura de hacienda y esto es únicamente para placas del estado de mexico son precios especiales estas que les digo que tienen factura de hacienda son precios especiales por placarse únicamente en el estado de mexico y nosotros se las damos emplacadas a su nombre en color azul marino mazdas x9 tres filas de sillones déjenme les muestro el interior está preciosísima déjenme les digo que este precio es especial únicamente porque es únicamente para placas del estado de mexico y nosotros se las sacamos las placas 140 mil pesos llamen a los teléfonos que sacamos para darles más explicación sobre la documentación 140 mil pesos de hoy al domingo les vuelvo a repetir únicamente para placas del estado de mexico y nosotros se las tramitamos 140 mil pesos llévate esta chevrolet captiva modelo 2008 piel la más equipada 105 mil pesos tongue country modelo 2010 en tela bien bonita color negra llévatela también por solo 125 mil pesos 125 mil pesos llévate también a continuación nissan rogué modelo 2008 en color blanco perla toda su pintura impecable toda su pintura impecable dice por acá luis rosales nissan trocas si tengo por ahí nissanes trocas pero la estoy detallando a ver si ya en el otro programa le saco alguna ahí está bien bonita nissan rock tengo tengo nissan déjenme el muestro ahorita les comento de las nissanes que llegaron nissan rogué 2008 esta es de las más equipadas esta viene con piel rines de aluminio y de agencia llantas seminuevas y esta viene en piel piel negra y les muestro el interior delantero 125 mil pesos de hoy al domingo una toyota no la tengo buenas noches que modelo es la Mazda es modelo 2010 Martín modelo 2010 pero les vuelvo a repetir es únicamente para placas del Estado de México y nosotros se las tramitamos para más información comunícate con nosotros al teléfono que vistes o espérate porque lo vamos a volver a sacar que te parece hoy aprovecha también esta Journey modelo 2010 en color plata nacional del país factura original factura original llévatela por solo 135 mil pesos gran Cherokee modelo 2010 nacional del país 95 mil kilómetros 2010 trae este detalle le falta la parrillita esa también se la entregamos y la aparta es el único detalle que trae del exterior les vuelvo a repetir déjenme les digo que los carros usados donde usted los compre ahí tienen detalles nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos para entregarlas lo mejor que podamos pero los vehículos tienen detalles de uso son vehículos usados y tienen detalles de uso verdad ahí está esta gran Cherokee modelo 2010 en color blanco perlita a ver si alcanzan a ver los kilómetros ahí 93 mil 133 kilómetros nacional del país todas sus vestiduras originales de agencia 125 mil pesos de hoy al domingo también esta promoción aplica únicamente de hoy al domingo lleva test nissan centra 97 4 cilindros estándar toda su pintura en buen estado detalle el clutch un poco duro si entran todos los cambios pero el clutch está un poco duro 32 mil pesos 32 mil pesos aprovechalo 32 mil pesos de hoy al domingo chevrolet spark modelo 2016 en color rojo toda su pintura original factura original de agencia está preciosísimo coyota siena si le llegan saludos gerardo comanche figueroa claro que si ahorita no tenemos pero estate al pendiente o sea que estamos trayendo mercancía de toda y este es un chevrolet spark classic chevrolet está a su costado el chofer déjenme les muestro el interior nuevecito nuevecito el carro que está este viene con su factura original con su factura original muestro el interior delantero transmisión estándar este es de los que vienen con vidrios eléctricos únicamente los delanteros son manuales bueno nos vamos a ir con alguno de los carros que no hemos sacado este es un fiesta modelo dos mil once color negro automático ciento cinco mil pesos ciento cinco mil pesos este fiesta 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 que siga la fiesta jetta mk6 dos mil once nacional del país versión sport ciento cuarenta y cinco mil pesos ciento cuarenta y cinco mil pesos nos vamos a ir con este otro vehículo que también nos llegó este es un toyota corolla modelo dos mil once nacional del país factura original completamente factura original completamente nacional del país para placas en todo el país este es un vehículo cuatro cilindros automático toda su pintura recién detalladita nos falta pulirlo nos falta pulirlo el carro recién detalladito toyota corolla sus interiores en muy en muy buen estado imitación madera observen el interior que bonito el volante la palanca de velocidades trae un detallito aquí en el sillón a ver si lo alcanzan a ver un cigarraso es el único sillón que trae detalle los otros están ahora si como dijeron amigos en interitus impecables llévatelo este carrazo por solo ciento treinta y cinco mil pesos ciento treinta y cinco mil pesos dos mil once ya pulido ya detalladito de todo y nos vamos a ir con algunas rangers con algunas rangers ya para casi terminar el programa llévate este nissan centra dos mil nueve noventa y cinco mil pesos el espejo ahí lo tenemos me voy con alguna ranger ya para terminar el programa déjeme ver si alcanzan a ver las nissanes que tenemos se las voy a mostrar llegaron aquellas nissanes que se ven hasta allá dos mil dieciocho np trescientos cuatro cilindros son cuatro la estamos detallando con rines llantas todo lo que les hace falta les voy a mostrar esta camioneta también que es un poco difícil ya de encontrar nissan modelo noventa y cinco nacional del país cuatro cilindros las cuatro llantas en tres cuartos de vida la tapicería en buen estado esta camioneta se le echó también un baño de pintura pero de calidad cuatro cilindros cilindros automática nacional trae sus bocinas así como las ven les falta las bueno las bocinas no sirven las bocinas no sirven además las trae como tapando ahí el agujero esta es toda su pintura esta nuevecita se pintó en el tono original que venía ella noventa y cinco mil pesos noventa y cinco mil pesos déjenme les muestro las llantas y nos vamos a ir con esta ranger ranger modelo 2001 color azul rey toda su pintura impecable también tiene un baño de pintura pero quiero que observen las pinturas que echamos aquí esas si son de calidad esta es una ranger modelo 2001 con sus llantas seminuevas firestone esta versión viene con estos plásticos en el cajón que la hace ver pues más robusta más bonita y te la llevas por solo noventa y ocho mil pesos noventa y ocho mil pesos no es cuatro por cuatro centra modelo dos mil trece el más equipado ciento sesenta y cinco mil pesos el más equipado el más equipado y ahora si nos vamos a ir mis amigos con las cuentas de banco nuevamente y les voy a sacar un vehículo dos más vamos a terminar ya casi el programa este es el número de oficina tres cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis de lunes a viernes de nueve a siete de la noche el sábado de nueve a tres de la tarde el domingo de diez a tres de la tarde esos son los horarios que se contesta en el tres cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis cuarenta y seis son los únicos teléfonos que están autorizados para ventas nuestro teléfono perdón nuestro banco cuenta de banco para que deposites apartar tu vehículo Sara Berros Perrera cero dos sesenta y tres cincuenta y ocho sesenta y nueve cincuenta y seis esto es depósitos nacionales aquí en México depósitos internacionales Estados Unidos y todo el mundo cero siete veinticinco doce cero cero treinta y cinco ochenta y seis noventa y cinco sesenta y siete y les van a pedir todo esto todo esto y ahora sí mis amigos déjame le doy lectura a algunos Nissan NP300 doble cabina Joel Bolaños no tengo tengo más que las NP300 cabina sencilla modelo dos mil dieciocho saludos don Hugo desde Guadalajara Joel Gutiérrez ¿dónde es? dice Leo Gutiérrez estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de Michoacán pero ¿qué crees? tenemos entrega a domicilio desde tu casa puedes comprar y nosotros te la llevamos hasta tu domicilio ya la gente que le hemos llevado que no han sido poquitos avalan que si cumplimos con entregas tiempos y demás cumplimos con los entregos dice por acá buenas noches ser Hugo muchos muy buenos carros saludos desde Querétaro dice Juan Varela gracias Juan Pérez cuanto por la Nissan 95 Juan Oscar Castelán saludos saludos cuanto por Spark dice Julián Ángel Castellanos no es un Spark es un VEAT es un VEAT lo voy a sacar así de pasadita para que lo veas es un VEAT modelo dos mil dieciocho factura original se parece mucho al Spark es un VEAT dos mil dieciocho factura original toda su pintura original ciento treinta y nueve mil pesos ciento treinta y nueve mil pesos este señor carrazo llévate también Chevrolet Taveo modelo dos mil once noventa y cinco mil pesos transmisión estándar Nissan March modelo dos mil dieciséis estándar aire acondicionado en solamente ciento treinta y cinco mil pesos llévate también este otro automóvil Sonic modelo dos mil catorce este viene en cuatro cilindros automático modelo dos mil catorce este es un dos mil catorce ahorita les voy a mostrar otro este es dos mil catorce este viene con factura original vidrios eléctricos automático aire acondicionado y ya con esto nos vamos a despedir ya con esto nos vamos a despedir observen que elegante este es la versión más equipada la LTZ volante deportivo lo llevas por solo ciento treinta y cinco mil pesos ciento treinta y cinco mil pesos mis amigos es una pena llegamos a la parte final del programa estuve bien feliz bien contento con todos ustedes dice cuánto por el magnum Aldo Morales el magnum te lo vas a llevar sesenta y nueve mil pesos apartado de hoy al domingo ahora si me despido mis amigos gracias por el favor de su atención con el favor de Dios el domingo once y media de la mañana saluditos a todos que descansen y si Dios no lo permite domingo once y media de la mañana gracias hasta la próxima más